Ay no, está construyendo Déjame a mí, lo voy a empujar a la tormenta Le voy a hacer poling A ver si fu... Ay no Oh my gosh Funcionó, no puede ser Lo empujé a la tormenta Antes de empezar, quiero mandarle unos saludos A unos ajolotitos Super, super, super increíbles Que son seguidores del canal Le quiero mandar saludos a Kenatay, Petey, a Efraín, a Otmar Y también a Darcy89 Y a Tomás y a Bruno Saluditos ajolotes Y si ustedes quieren que les mande saludos en el próximo video Solamente ponganme en los comentarios Y en el próximo video les mando saluditos Hola ajolotes ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren Increíble, increíble Oh ya le quité los ojos al señor cara del micrófono Y luego le pongo unos buenos La noche de hoy estoy teniendo unos problemitas con la pantalla verde Y la cámara no sé por qué Eso ve muy extraño No he logrado calibrarla bien Pero bueno, no importa No importa, no importa Que aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Y luego que estén listos para divertirse Para hacer lo que quieran La noche de hoy vamos a hacer algo super especial Vamos a hacer un glitch Nuestro primer glitch A mí me encantan 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 los glitches de Fortnite Y siempre he querido hacer glitches Así que apenas vean yo que salga uno Voy a correr a hacer el glitch Para tenerlo para ustedes Para ustedes Para que se entretengan Estoy seguro que ya saben que es En por el título Así que bueno Comencemos Ok chicos Como primera parte del plan Para hacer el glitch Tenemos que caer en costa creyente Tenemos que apurarnos Por el tiempo El cronómetro Tenemos que caer rápido Porque tenemos que buscar La La El El gas canister La 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 gasolina La gasolina Que está Junto al teléfono Ok Está En esta parte Aquí Así que mejor nos apuramos Porque tenemos que hacerlo Antes de que empiece A abducir El El ovni Aquí se encuentra La gasolina Cuidado con Los guardias De la I.O Porque Ellos Pues te Disparan Lo agarramos Y salimos corriendo Esperando que no nos disparen Hay que estar pendientes Del cronómetro Ok Vamos a correr a esta casa Y vamos a agarrar Algunos mats Vamos a agarrar Algunos mats A agarrar Algunos mats Vamos a agarrar Algunos mats Porque vamos a construir Un poco Pero lo que queremos Es construir con madera Construir con madera Construir con madera Ok No No tengo madera No tengo madera Necesito Encontrar madera Rápido Ok Ya tengo suficiente madera Ahora lo que voy a hacer Es Poner un cono aquí Y poner Madera 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 por aquí Madera por aquí No Esa no es madera 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 Cosas flamables He hecho el gas canister Y lo voy a explotar Cuando marque 221 Cuando marque 221 Ya Lo exploto Me muero Y cuando me abduzca Debo morir de nuevo Ese es el objetivo Ok Vieron que lo logré A la primera Y eso es porque puse Madera Alrededor Ahora voy a aparecer Inmediatamente Me voy a caer Porque estoy Noqueado Mi teammate Me va a recoger Y no me va a soltar Ese es el objetivo Que no me suelte Que se esconda En algún lugar Donde lo vayan a tirar Porque va a esperar A que venza Mi tarjeta Una vez Que Bueno no que venza Mi tarjeta Que me vuelva Una tarjeta Para que Recoja mi tarjeta Y me resucite Ahora se va A esconder Bajo una escalera O algo así No sé En alguna esquina Ok Vieron que ya me morí Va a recoger Mi tarjeta Y vamos a esperar A que pase El tiempo Los 40 segundos Que quedan Para que ya Me pueda Traer de nuevo Al juego Y debería yo Aparecer Con el jetpack Y a veces Aparezco también Con el El arma El lanzador De empuje alienígena Vamos a ver Si funciona Esperemos Que funcione Que funcione Excelente Quedar 8 segundos Yo digo Que si lo logramos Agarra armas Tú me vas a cuidar Digamosle A nuestro teammate Que agarre varias armas Porque Él Nos va a tener Que cuidar O bueno Preferiblemente Agan esto en squad Para que los protejan Mejor Porque Si funciona No van a poder Construir Y Una vez que Equipen El arma alienígena No van a poder Cambiar de arma A menos que Recojan Una del suelo Muy bien Rápidamente Nuestro teammate Nos va a reiniciar Con nuestra tarjeta De reinicio Que obtuvo Dentro del juego Ya reiniciado Lo único que nos queda Por hacer Pues es Empujar personas Ok Si podemos Disparar También podemos Usar nuestro pico Y todo El problema Es que Cuando equipamos Cuando equipamos El arma alienígena Ya no podemos Cambiar Ya no podemos Cambiar A menos que Recojamos Algo del Algo del suelo Tal vez lo que Podrían hacer Es tirar su arma Ah no No se puede tirar El arma Bueno Tenemos el doble salto Y el empuje Ahora busquemos Busquemos Víctimas Como pueden Observar Aquí No tenemos Daño de caída Somos completamente Inmunes Al daño de caída Lo malo es que Pues no podemos Hacer nada Es como si Estuviéramos Dentro del juego A menos que Recojamos Un arma Del suelo Al recoger Un arma Del suelo Se nos Deselecciona El arma De empuje Alienígena Y ya podemos Construir Disparar Hasta que Volvamos A seleccionar El arma De empuje Alienígena Ok Me encanta Como podemos Despistar A las personas Me encanta Lotear Amigo Apórate Me va a matar Lo mandé A su casa Ay no No Estuvo muy cerca Estuvo muy cerca Ven vamos a pastillar A este No Mátalo 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 Bueno Bueno No 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 Necesito No Me va a matar El Tigre El Necesito Las curas Ok Bien Cuando recogen Algo del suelo Se le selecciona Automáticamente Y ya pueden Usar otra cosa Usar otra arma Y así Ups Volví a seleccionar El arma alienígena No importa No importa Creo Creo que El arma de empuje Aunque es buena Para fastidiar A otros jugadores Lo más útil Sería solo Tener el jetpack Porque con el jetpack Si puedes construir Y puedes disparar Y todo Básicamente Solamente eres inmune Al daño de caída Como pueden ver Si se puede construir Con el jetpack Uy Una vez que se llena Su mochila Ya fue Una vez que se llena Su mochila Ya fue Ok Bueno Ya no voy a poder Hacer daño A esta partida Ayúdame Si me muero Me muero Si me muero Lo pierdo No No Dale Tú puedes Tú puedes Tú puedes Oh no No quiero perder El jetpack No mueras No mueras Lo bueno Es que los Los saltos Doble Y no se gastan Gente Necesito las curas Necesito que rompas esto Rompelo por favor Dale Si no me van a matar Gracias Y se fue Bye Si te metes al agua Se te quita el parasito Al indígena Creo que es El mejor item Para la rotación He escuchado Que muchas veces Solamente Te da el jetpack A mi jamás Me ha pasado eso Las veces Que lo he intentado Me da Me da el jetpack Y esta cosa Y esta buenísima Para la rotación Pero pues No sirve de nada Porque no puedes Hacer daño Tendrás que Buscarte un squad O un duo Que te Que te cargue A un victory Orgale Porque Una victoria Campal Porque Tú solito No vas a poder Pero sí Para rotación Es lo mejor Si quieren Experimentar el jetpack Les recomiendo Que Que lo hagan rápido Porque lo van a parchar En cualquier momento Y estoy seguro Que apenas Salga alguna actualización Por más pequeña que sea Estoy seguro Que lo van a parchar Y bueno Si les gusta Que hagamos Clitches En En Fortnite Si les gusta La sección De glitches En Fortnite Voy a seguir Trabajando En eso Solamente Pónganme En los comentarios No sabía Que salían Esas cosas De los huevos Auxilio Me parece que Un alienígena O no hay gente Acá Buena Esa Excelente Aún no puedo Recoger Armas La rotación Es infinita La rotación Es infinita La rotación Infinita 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 Rotación infinita, rotación infinita, rotación infinita, rotación infinita, rotación infinita Ahí Hay gente ahí Me están disparando, me están disparando Por ahí Ahí, ahí En la gasolina, no, 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 no No, auxilio, ayúdame, ayúdame, ayúdame Este jugador debe estar muy molesto Lo mandé No Lo tiré Lo tiré Les juro que no sabía que no te protege de daño de caída No tenía idea Ok, está más bueno de lo que pensé Básicamente puedes eliminar personas tirándolas Está muy bueno Bueno ¿Cuánto tiempo llevo grabando? Creo que 24 minutos Wow Espero que se la hayan pasado súper, súper excelente Que tengan un Un excelente Una excelente noche, un excelente día, un excelente tarde Y Bueno Los quiero mucho, Jolotes Buenas noches Que descansen Que descansen Súper chido Déjenme las dejo la Macarina Hasta luego Al fin Ciudad